Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a intentar hacer la quest nueva que salió hoy, Defender of Barrow. Aquí mismo pueden ver todos los requerimientos en cuanto a las quests y a la de Kill que necesitan. ¿Dónde vamos a empezar esta quest? Es por aquí, por Barrow. Simplemente llegan acá, corren para acá, o se compran un teleport de estos y llegan hasta aquí. ¿Lo que necesitamos? Precisamente, bueno, ni sé qué se necesita, pero el Grateful, porque aparentemente vamos a estar corriendo, un pico, teleport, combat bracelet, tampoco sepa qué, coin, así como tengo en el inventario, las estamina potion, y bueno, como tenemos que pelear con, me parece que con un esqueleto, level 85, entonces bueno, se traen un arma y comida para eso. Vamos a empezar esta cueva aquí hablando con Elias. Pasamos el diálogo, le damos a la primera opción. De aquí le damos a la primera. Y de aquí no le prestamos atención y nos venimos para acá. Lo que vamos a hacer es ir buscando por aquí, me parece que por estos árboles. Este, le damos aquí en Spec, buscamos el caminito, bueno, seguimos el camino, de acá, le damos aquí. Ay, mi madre, seguimos buscando, así que no se vayan para allá, se vienen para acá, vamos a poner esta brújula al norte para que no se confundan. Y aquí vamos a buscar esta plantita. Uy, qué camino. La estampa. Esto, no venimos para acá, para la derecha. Vamos a darle aquí. No, Elias, yo no sé este señor que hace detrás de nosotros. Es un pegoste. Vamos por aquí, no siguen en este camino, siguen en este, no vamos para acá. Nos tiene que haber dado esta grubiquí. No nos va a llevar al fin del mundo. De acá le vamos a dar aquí, en este arbolito, Spec, en este que está aquí. Y de todos estos cominos que están aquí, vamos a seguir por acá. Y aquí vamos a darle aquí, en este arbolito chiquito. Seguimos al norte. Y bueno, de aquí vamos a entrar a la Traptor. Hablamos con él. Le damos a la primera opción. Vamos a subir. Esto, la primerita puerta. Si es una puerta, le damos aquí, clic. Vamos a ver esta pequeñita escena. Ok, para esta parte, lo que vamos a hacer es que nos venimos para acá. Vamos a agarrar unas seis botellitas de estas que están aquí. Vamos a agarrar las que hay una. No, yo estoy tan agresivo. Vale. Dos. Tres. Regi no se agarró. Supongo que con la protección a Mele debería de ser suficiente, pero vamos a ver. Ok, aquí tengo seis. Los vamos a ir matando. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a soltar como un humito. No, estos peroles igualito pegan. ¿A qué pegan? ¿A quién le está pegando el range? Van a soltar como unas nubecitas rojas también. Claro, a la pavosa no le sueltan nada. Ahí está. Entonces, con esto, bueno, ahí de hecho dice collect y simplemente debemos coleccionar eso. Vamos a llenar seis de esto. Y bueno, yo creo que con este ya debería de volver a salir la cosita. Ahí está, collect. Chao. Y aquí vamos a cruzar esta puertecita que está aquí y nos va a consumir tres de estos. Vemos esta escena. Y aquí vamos a seguir al norte. Ok, de aquí. Ah. Paso. Ay, mi madre. Bueno, y tengo que matar más aquí. Todavía creo que no. Dejame ver. Seguimos por aquí. Bajamos. Bueno, esto qué es. Vamos a darle aquí. Para abajo. Fíjense siempre en mi brúgola para que ustedes no se pierdan. Si me pierdo yo, no se tienen que perder ustedes. Bueno, y de aquí vamos a dar tele por a Barroca. Vamos a ir al norte. Vamos a ir al norte. Ay, mi madre. Bueno, vamos a hablar aquí con Elias. Vamos a ver esta escena. Bueno, y vamos a usar el Combat Brasilead y nos vamos ahí hasta el monasterio. Porque vamos a ir específicamente acá, a esta cueva. Yo creo que, como saben que nadie va para estos lados, le intentaron dar uso a este lugar con la quest. Más allá de ella, de la Whisper. Están intentando darle vida. Entramos aquí. Y nos vamos aquí al norte. Entramos aquí. Y venimos por acá. Bueno, vamos a hablar aquí con... Framarnos. Ok. La opción de Shield. Ok. De aquí tenemos que buscar para ir minando. Entonces, nos vamos a ir acá, a toda la izquierda. Y vamos a ir a estos lugares. Para eso es el pico. Entonces, venimos para acá. Ok. Vamos a mirar estos... Los barronites rock. Bueno, y ya me dio esto. Así que, bueno, esto no lo necesitamos. Vámonos aquí a la derecha. Vamos a minar otra cosita. El banco, yo creo que es todo para allá. Dice que los golen, ¿no? Que es como... Los de la CUE de Elemental. Es por esta zona. Entonces, dice golen. A ver. Esto. Ya me matan. Bueno, dice chao golen. Yo ni sabía que eso estaba aquí. Ok, lo vamos a matar para que nos dé otra cosita. A ver, ¿qué es eso? Chao score. Esto. Necesitamos esto. Y vamos a ver si nos deja juntar esto con esto. Y ya, ahora sí nos deja. Lo vamos a usar aquí. Y ahora nos vamos a barro. Lo vamos a subir. Uno se está matando. Vamos a subir. Y hablamos aquí con Elias. No le voy a haber dado esto el Shield of Arab. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a buscar aquí a Reldo. Hablamos con él. Vamos a darle aquí. Y voy a pasar las páginas por si acaso no quiero errores. Ok. Vamos a darle a Search acá. Esto de Scroll que está aquí. Vamos a leer. Vamos a abrirla pues. Y bueno, ahora resulta que debemos llevarle el escudo a todos ellos. Así que bueno. King Roll es el primero. Vamos a buscarlo por aquí. Y ya abajo. Y ya abajo. Estaba. Hablamos con él. Venimos por acá. Hablamos aquí con Ir. Iván 2. Después vamos otra vez para donde está el rey. Hablamos aquí con Aeronissing. Acá vamos a salir porque Romeo está en el medio. Pero aquí vamos a buscar. Al de la tienda de. Este que está aquí. Acá. Y hablamos aquí con Forbi. Tengo una opción. Después vamos allá con él. Curator. A ver, está aquí. Hablamos con él. Esta es la de invasión. Ahora. Vamos a Romeo, será? Vamos al centro de Barro. Romeo, aquí está. Romeo siempre está por todos lados. Después nos vamos a ir a buscar al último que está por estos lados. Está en esta casita. Está en esta casita, me parece. Sí, ahí es él. Entonces entramos acá. Entramos por estos lados. Y aquí está el escudo. Le vamos a dar clic. En el endimintest. ¡Solo-VES! Este es un escudo. Este es un escudo. Este es un escudo. Yo me refiero a cases new. ¿Y lo ha pedido? También nos我在 Brett. y listo terminamos la nueva quest disculpen si no es la mejor guía pero lo intenté leer de la wiki para traerles a ustedes la guía un poquito mejor no es muy fácil espero que les haya gustado y con esto se desbloquean unos parece que son unos zombies pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao